Hola, hola, ¿qué tal? Espero que le estén pasando todo muy bonito y bien bello ahí con su familia y sus seres queridos en estas fiestas navideñas... Patrias ¿Patrias? No Patrias Patrias, bueno Amor, ¿qué haces? Envolviendo regalos Envolviendo regalos Ah, ok, muy bien Una disculpa por la falta de videos de las últimas dos, tres semanas, pero hemos estado bastante ocupados Y ahora más que nunca porque vino... Explicaría la razón por la que... No, no me deja pinta, explícame eso No, no la dejo Y bueno, como se habrán dado cuenta por lo que están viendo, sí he estado jugando mucho el evento este de navidad Y tenía muchas ganas de grabar un ratito en gameplay de esto, pero no he tenido tiempo, menos aún, porque ahora llegó mucha gente Y ya es 24 de diciembre, así que no cabe, pero bueno, van a tener muchas muertes y cosas bonitas En fin, espero que se lo pasen muy bonito, que tengan una bonita navidad, prospero año nuevo No se olviden de esperar, o estén atentos al video de Reflexiones 2017, que ese sí lo voy a hacer en algún momento de lo que queda del año Y sí, tengan lindas fiestas, así denle like, suscríbanse y también al canal de Tali Pronto, pronto subiré más videos de Top Head Sí, y yo con Sony Forces y vamos a continuar con Dragon Ball Zinoverse Eso, ya, adiós, bye Jojojo, feliz navidad y próspero Halloween Próspero Halloween ¿Espera qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!